Estoy en código cero. Yo estoy bien. ¡Oh! No estoy seguro, pero creo que está asustado. Voy a hipnotizarlo. Está bien, Loop. Necesito que te adelantes y despejes el camino. ¡Déjenselo a Loop! Ahora, veamos si podemos detener al oficial. Despacio, despacio. No funcionará esta velocidad. ¿Y si usamos mi gancho de rescate? ¿Puedes apuntar a gran velocidad? Puedo intentarlo. Bueno, tal vez sea momento de que seas más como estiloso. ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Oye, ten cuidado! ¡Buen disparo, Ricky! ¡Es muy pesado! ¡No puedo pararlo! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Guau! ¿Me prestarías esa pesa, DJ? ¡Sí! ¡Por favor, tómala! ¡Guau! ¡El padre de Ricky es muy fuerte! ¡Oh! 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 ¡Los tengo! ¡Con esto reduciré tu velocidad, Ricky! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Ah! ¡Gracias, papá! ¡Ajese al búnker! ¡Cuidado! ¡Mascadas! ¡Mascadas! ¡Guau! ¡Maestra Bykly! ¡Maestra Bykly! ¡Guau! ¿Pero qué es lo que le está pasando? ¡Guau! Mi líquido de frenos, ¿otra vez? ¡No siento! Debemos hacer algo para salvar a la Maestra Bykely. ¡Amigos! ¡A toda velocidad! ¡Ay, no, estiloso! ¡No nuestra cabina! La Maestra Bykely es como Steel Awesome. Necesitamos más velocidad como Steel Awesome. Amigos, tengo una idea. Revisión de velocidad. Spoiler listo. Visor listo. Equipos, ¡vamos! Es hora de hacer algo con este artilugio. Scootio, Luke, ¿pueden ir a buscar a la Maestra Bykely? ¡Sí! DJ, ¿puedes traer esa tabla para acá? ¡Sí! ¡Oh, ya vienes de regreso! ¡Sí! ¡ 따vul! Ricky, ¡al rescate! ¡Excelente! Gracias, Ricky. ¿Estabas tratando de rescatar a Dasher? Estabas intentando ser como Dasher. Solo sé Ricky. ¡Tienes razón! ¿Cómo haría esto, Ricky? ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Eso es! ¡Hora de hacer zoom! ¡Gacha al rescate! ¡Ya voy por ti, Dasher! ¡Vamos, Ricky! Estoy feliz de verte, primo. Voy a bajarte un poco. ¿Está bien? ¿Estás seguro de que sabes cómo? ¡Hago esto todo el tiempo! Creo que eres mi primo favorito. ¡Trig змioni de fuego! ¡Amigos motociclistas, ¡vamos! ¡DJ, ayudemos! ¿Sí? Ricky, tienes que mostrarme cómo hacer eso. ¡Es increíble! Estoy segura que Ricky solo puede hacerlo. ¡Una porra para mi primo! ¡Eres muy veloz! ¡También tú! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Lashen! ¡Vamos, Ricky! ¡No! ¡Tut! ¡Tut! ¡Ahora sí estoy en defensa! ¡Ayúdame, Ricky! ¡Tut! ¡Es hora de hacer zoom en serio! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Sujétate! ¡Apresúrate, Ricky! ¡Te tengo, Tut! ¡Aquí vamos! ¡Sujítate! ¡Oh! ¡Bien! ¡Eres el mejor, Ricky! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Steel Awesome lo hizo! ¡Bien hecho! Ricky, tu actuación fue tan valiente como las mejores escenas de rescate de Steel Awesome. Y también fue muy divertida. ¡Bien hecho, Ricky! ¿Cómo es que me sigue pasando esto? Gracias a todos. ¡Lo logramos! La próxima vez que estén en problemas, solo llamen a Chillonoso. ¡Bien hecho, Ricky! ¡Eso fue muy divertido! ¡Fue el mejor Steel Fest de todos! ¿Puedes decirme cómo tambalearme así? Lo siento, Tut. ¿El tambaleo está haciendo difícil el viaje? ¡No! ¡Es divertido! ¡En serio tienes que ir a arreglarla! ¡Estiloso mavolar! ¡Rum! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Sigue a Steel! ¡Rum! ¡Guau! He hecho cosas impresionantes, pero esto es demasiado. ¿Acaso es Steel Awesome? ¡Sí, Awesome! ¿Qué hay de mi proyecto? ¡No te preocupes! ¡Regresaré pronto! ¡Rum! Creo que debería regresarle su proyecto a Tut. ¡En un minuto más! ¡Sí! ¡Oh! ¡Veamos! ¿Qué haría Steel en este momento? ¡Alguien ayúdeme! ¡Por favor! ¡Ayuda! Él ayudaría. ¡Eso es lo que haría! ¡Revisión de veracidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! Hay un bache y no puedo atravesarlo. Es la peor cosa que puede pasarle a cualquiera. ¡Es Steel Awesome! ¡Gancho al rescate! ¡Esa es tu cosa antigravedad! ¡Lo es! ¡Este loso me está levantando con su cosa antigravedad! ¡Woohoo! ¡Esto es lo mejor que me ha pasado! ¡Woo! ¡Eso fue todo! ¡Gracias, Steel Awesome! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Estás segura de esto? ¡Es tu única oportunidad de dar vuelta! ¡Woohoo! ¡Me detuve! ¡Y aquí voy otra vez! ¡Cuidado! ¡Woohoo! 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 ¡Muy bien! Ahora vas hacia el otro lado. ¡Es perfecto! ¡Ahí está el lugar de la construcción! ¡A toda velocidad! ¡Gracias, semáforo volador mágico! ¡Jajaja! 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 ¡Woohoo! ¡Jajaja! ¡¿Ya te visteis Music Follow temprano mío?! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Esto es divertido! ¡Ya casi llego! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Pero no puedo entrar! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ricky, venimos a ayudar. Muy bien, amigos. Todos juntos. Deténganse y busquen cómo entrar. Ricky, yo revisaré el techo. Cámara de zoom. ¡Ahora! Hay una ventana en el techo. Si pudiera entrar por ahí, arreglaría el motor de la cochera. Buena idea, DJ. ¿Asistentes de la justicia? ¡Una fila todos! Cámara de zoom. ¡Quédate con DJ! ¡Listo! ¡Estás un poco pesado! ¡Désháselo a Lu! ¡Sólo un poco más! ¡Lo logramos! ¡Ahora bájame! ¡Listo! ¡Está bien! ¡No puedo tomar una foto con la cámara de zoom! ¡Está muy oscuro! Voy a usar mi visor zoom y el detector de sonido. Sí. Puedo arreglarlo. Es lo que debo hacer. Casi termina, DJ, con el motor de la puerta. Ahora voy a jalar esta manija y abriré la puerta. ¡Oh, sí! ¡Oficial Bunker! ¡Oh! ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo ayudar? Ricky, puedes esperar allá con tus amigos. Tenemos todo bajo control. Quedarme fuera de camino. ¡Qué gran estrella de cine soy! ¡Ah! ¡Aquí vamos! Gracias, Hank. Gracias, Helen. Fue más rápido que la última vez. Oh, probablemente ese es Blip. Ese chico no se despega de su viejo. Espero haberlos ayudado. Nos vemos en casa, chicos. Está bien. De regreso a mis tareas. ¡Cuidado! ¡Hay un bache! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Mamá! ¡Papá! Ya se fueron. ¡Puedes hacerlo, Ricky! ¿Yo? ¡Tú eres una! ¡Monto secreto de rescate! ¡Claro que sí! ¡Tengo que ayudar si puedo hacerlo! ¡Ricky al rescate! ¡Ganchos! ¡Al rescate! ¡Ah! ¡Espera! ¡Voy a sacarte de ahí! ¡No me grabes a mí! ¡Graba a Ricky! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡Gracias, Dud! ¡Qué buen material! ¡Él es realmente asombroso! ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Ah! 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 ¡Aquí vamos! ¡Otra vez! ¡Gracias, Ricky! ¡Oye, Dud! ¿Quieres terminar la película conmigo? ¡Ya sabes qué decir! Está bien, amigos. Solo relájense. Hoy vamos a ver qué tan bien trabajan en equipo en situaciones de rescate. Sí. Tenemos algunos trabajos de rescate para ustedes. Es una motocicleta para rescatarla. Eh... ¡Ayuda! ¡Excelente actuación, Blip! No estoy actuando. Esta rama está apretando mis rayos. Hermano, él es muy bueno. Si pueden completar estas tareas, tendrán sus placas de rescate. ¡Hay que ponerlos en acción! ¡Amigos! ¡Vamos! ¡Amigos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh-hah! ¡Eh! ¡Adelante es ¡A toda marcha! ¡Ahora rescatemos a Bleep! ¡Ayuda! ¡Lo tengo! ¡Wee-hee! ¡Lo logramos por completo! ¡Nos van a dar nuestras placas! ¡Somos los mejores! ¿Qué? ¿Lo logramos? No se preocupen, equipo. Prepararemos todo otra vez y pueden intentarlo de nuevo. Pero ya pasamos todas las pruebas. ¿Lo hicimos? Estoy muy seguro de que todo lo que hice fue chocar varias veces. ¡Pero espera! ¿Eso significa... Que no es un juguete. Es una rampa de rescate real. Y mi padre puede necesitarla. ¡Justo eso significa! Scootio, DJ, vayan por el balón. ¡Loop! ¡Vamos! ¿Papá? Pensé que tu padre era el que iba a hacer el rescate. Lo siento, papá. Yo tengo tu rampa. Lo sabe, Ricky. Yo lo descubrí. Soy muy lista. Bueno, tengo la rampa. Supongo que soy el que debe usarla para bajarlo. Oh. Sin entrenamiento solo vas a rebotar por todos lados. Oiga, ya lo descubrimos a la mala. Ya sé. Pero creo que tengo una idea. ¡Quiero ver! Pero la verdad no quiero ver. ¡Las dos cosas! Ricky, ¿estás seguro de esto? Dale una oportunidad, Hank. ¿Estás listo, Ricky? Listo, mamá. No está lo suficientemente alta. Ricky, al rescate. Revisión de velocidad. Spoiler listo. Visor listo. Equipos, ¡vamos! ¡Le empujaré más arriba! ¡Ay, no! ¡Más lento! ¡Bien hecho, Ricky! ¡Sí! Ahora puedes bajar, papá. ¡Hanks Zoom! ¡Listo para el rescate! ¡Eso fue! Ahora los bajaremos a ti ya, Sargento Teddy. ¡Buster! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aquí tienes tu balón! ¡Scootio y DJ deben traer tu balón muy pronto! ¡Otos frenos, Ricky! ¡Ya los tengo! ¡Mis neumáticos están viejos! ¡Ustedes adelántense, amigos! ¡Yo me quedo con Ricky! DJ, ¿puedes mover las barricadas? ¡Con estos neumáticos puedo mover lo que sea! Ahora, si solo pudiera ir todo recto... ¡Loop lo tiene cubierto! ¡Lo hice! ¡Sí! Creo que me he derrapado lo suficiente. ¿Qué tal si me ayudan a parar? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver qué tan increíbles son sus nuevos neumáticos. ¡Amigos motociclistas, a rodar! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ahora todos frenen! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Más lento! ¡Más lento! ¡Gracias, amigos! ¡No sé qué hubiera hecho sin ustedes! ¿Para qué son los motoamigos? ¡Ricky! ¡Ahí estás! ¡Pensé que te habías perdido! ¡Ahora estoy listo para mi cita! ¿Un nuevo par de neumáticos? ¡Listo para instalarse cuidadosamente! ¡Vamos, Ricky! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Hagan espacio para Ricky Zoo! ¡No voy a extrañar esa pelota para nada! ¡Oh! 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 No voy a extrañar esa pelota para nada. ¡Oh! No, ni siquiera un poco. ¡Tuvimos muy buenos momentos! ¡Mi pelota! Mi pelota. ¡Tengo que recuperarla! Necesito mi pelota. Cambié de opinión. Pondré mi vieja bocina en lugar de ella. ¡Sí! Va a ser fantástico para la cápsula. Quiero decir, si no la hubiera enterrado. ¡Ah! ¿Hiciste qué? ¿Quién? ¡Ok! Estoy completamente seguro de que la enterré aquí. ¡Ah! Recuerdo esas rocas. ¡Espera! ¡No! Ah, recuerdo que aquellas rocas no estaban ahí. ¡Es justo por ahí! ¡Espera! ¡No! ¡Aquí es justo donde no está! ¡Loop! ¡No la vemos por ningún lado! ¡Lo siento! ¡Espera! ¡Rápido! ¡Casi la atrapamos! ¡Está bajando! ¡Scutio! ¿Puedes decirme en dónde va a aterrizar? ¡Ah! ¡En el parque de diversiones! ¡Diríjense al puente! ¡Garram! ¡Oye! ¿Qué te regalaron en Navidad, Bleep? Neumáticos nuevos. Los mismos del año pasado y el anterior. ¿Te ayudan a entregar más rápido, Bleep? No. Son los mismos de siempre. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Puedo volar? ¡Puedo volar! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Bleep! ¿Estás bien? ¿Bien? Esto es mejor que los neumáticos nuevos. Voy a ser la mejor moto repartidora de la historia. ¡Y por mucho! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ya, casi baja! ¡Balú! Cuando eres tan rápido como Ricky, ¿quién necesita un propulsor de cohetes gemelos? ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! Lo logramos. ¡No nos lo perdimos! ¿Ves, Luke? Te dije que llegaríamos a tiempo. Oh, no. ¿Qué pasa? Luke no está. Seguro se cayó en el camino. ¿Cómo no lo pensé? El remolque se sentía más ligero. Pensé que ya era más fuerte. Debemos encontrarlo. Si nos apresuramos, llegaremos a tiempo para la acrobacia. ¡Fue divertido! Ricky, DJ, Scootio, ¿dónde están todos? ¡Llegamos a la hazaña peligrosa de Stilosum! ¡Lo logramos! Espera un minuto. No estoy ahí. No logré llegar. Debo llegar de alguna forma. Déjenselo a Luke. ¿Y por qué no hay nadie más a quien dejárselo? ¿Dónde está? ¡Lo hemos perdido! Las motocicletas no se alegran por nada. Debe ser. still awesome llegó al evento. ¡No, no, no! ¡Buster! ¡Mira por dónde vas! ¡Buster! ¡Cuidado! ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Buyler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡A rodar! ¡Piu! ¡Estuvo cerca! Regla seis. ¡Siempre vi gracias! ¡Gracias, amigos! ¿Qué está pasando? ¡Vamos haciendo conduciendo hacia atrás, así! ¡Es que es muy divertido! ¡No seguir las reglas de vez en cuando! ¡Algunas reglas están hechas para seguirse! ¡Y eso me recuerda! ¡Ya quedó, Ricky! ¡Cómo nuevo! ¡Buster! ¡Todo en orden para hacer zoom, Ricky! ¡Gracias, Ricky! ¡Guau! ¡Lo está logrando! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Puedes hacerlo! ¡Oh! ¡Creo que lo va a lograr! ¡Estoy seguro que lo va a lograr! ¡Horra! ¡Oh! ¡Zoomtástico! ¡Buster! Gracias.